Yerba Mate Chamigo, la yerba suave y que más rinde premia la habilidad, el esfuerzo y la corrección deportiva. Todas las semanas al jugador que rinde como esta yerba, Chamigo, le ceba este fabuloso premio. Uno se pregunta por qué no pueden salir de perdedor si le jugaron como le jugaron a River y casi le ganan el partido en los últimos 45 minutos, Gustavo. Sí, la verdad que hoy fue partido duro, creo que el equipo estuvo concentrado, veníamos de dos derrotas consecutivas y bueno, veníamos dos semanas muy feas y bueno, menos mal que sacaron un empate acá en la cancha de River con uno de los pretendientes del campeonato, es importantísimo. ¿Están para un poquito más en el campeonato? Sí, sí, yo pienso que sí, lo que pasa es que pasamos dos partidos, son esos partidos que perdés, que jugás muy mal, que pasas durante un año eso y bueno, espero que ahora con este empate levante Banffio, ¿no? Bueno, para Macasa y Araujo fuiste el mejor de los 22 esta tarde, por eso el Chamigo es para vos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, quiero agradecer a mi familia y un beso a mi nena.